acerca del santuario, el terrenáculo del desierto, alguna referencia tendréis, ¿verdad? En esta semana, el título de la lección nos dice Lecciones del Santuario y comenzaremos pues a desgranar un poco el significado de todo ello. En primer lugar, me gustaría citar el texto que se encuentra en Éxodo 25.8 que es el versículo inicial de la lección que dice y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Es un pasaje muy corto, pero muy significativo. Harán un santuario para mí. ¿Para qué? Para que el Señor habitase en medio de ellos. Dios podía hacerlo igual, habitar en medio de ellos sin un santuario. Pero él, cuando le dio las directrices a Moisés, le dice, haz un santuario al igual que el modelo que te mostraré. ¿Qué modelo era? Era el que está arriba, en el cielo, donde reside Dios, donde está el trono de Dios. Moisés copió aquello en escala más reducida y lo hizo aquí. Porque el Señor lo que quería era habitar en algo real, vistoso para ellos, habitar en ese lugar en medio del pueblo. Y realmente fue así. Porque si vemos la distribución en la cual estaba establecido el campamento, el santuario estaba en el centro y alrededor estaban las doce tribus. Tres al norte, tres al sur, tres al este y tres al oeste. Rodeando el santuario. Es decir que eso simbolizaba realmente que Dios habitaba en medio de aquel pueblo. Allá en el desierto durante 40 años. Luego, más adelante, sabemos cómo Salomón levantó aquel templo majestuoso de mármol, de oro, de maderas de acafia, etcétera, etcétera. Que estuvo en Jerusalén. Y el pueblo de todo Israel acudía allá, sobre todo en las fiestas solemnes. La Pascua, el Yom Kippur, etcétera, etcétera. El deseo era que habitase Dios en medio de ellos. ¿Por qué tenía que habitar Dios en medio de ellos? ¿Qué había pasado al principio? Ya estuvimos estudiando en días pasados que Dios creó al hombre y a la mujer. Les dio también un santuario que era el jardín del Edén. Y ellos allá vivían con la presencia de Dios. Es decir, hablaban, veían a Dios directamente. Conversaban con Él. Y así durante años. Hasta que, ¿qué pasó? Transgredieron, desobedecieron, entró el pecado. Y aquella presencia se levantó un muro. Que privó de que el hombre tuviera esa presencia directa y volviera a ver a Dios cara a cara directamente. Entonces el Señor tomó soluciones. Y una solución fue, al liberar a su pueblo de las clonitudes de Egipto, dar esas directrices, levantar un santuario para que yo vuelva a habitar en medio del pueblo. Ese era el deseo de Dios. Luego veremos esta ilustración que tenemos acá. El significado de los diferentes apartados, de los utensilios. Lo que significaba en el momento que esto se levantó. Lo que iba a significar dos mil años después. Y lo que puede significar hoy para nosotros eso también. Luego lo iremos viendo, poquito a poquito. Ya veis que en la lección del apartado del sábado, se nos presenta, aquí lo podéis ver, los que algo se han caído, ya lo recogeremos. Los que no tenéis librito podéis ver aquí un croquis de lo que era el santuario. Aquí está el croquis en blanco y negro, trazado, como si fuera el trabajo de un arquitecto. Vemos aquí que hay tres apartados. El mayor, el rectangular mayor, el rectángulo mayor, que es el atrio, que es donde se encontraba el altar del holocausto y la fuente o el lavacro. Luego está la tienda en sí, la tienda de pieles que ellos levantaron, con unas dimensiones específicas, donde al entrar en ella, a la derecha se encontraba la mesa con doce panes, que representaban también a las doce tribus. A la izquierda estaba el candelabro de oro, de siete brazos. Enfrente estaba el altar del incienso, y siempre estaba esto funcionando, siempre, constantemente. Y luego había un velo, que es esta línea discontinua que vemos. Detrás del velo estaba el lugar santísimo, donde solo había el objeto. ¿Os acordáis? El arca de la alianza, el arca del pacto. Y ahí es donde el Señor se manifestaba en aquella nube, y a veces en columna de fuego. Sabemos que el arca estaba protegida, por así decir, por dos ángeles que tenían extendidas sus alas encima de ella. Bien, esto nos demuestra que Dios no olvidó al hombre. A pesar del error del principio del Edén, Dios no olvida al hombre, sino que aún se acuerda de él, y quiere habitar con él, a pesar de que el hombre ha marchado de su presencia. Por eso le dice a Moisés, hazte ese santuario para que yo habite en medio de ellos. Y así fue como Moisés construyó, con el tiempo, todo ese fabuloso santuario, que al principio era tosco, rudo, porque, bueno, tenían que trabajar en el desierto. Las condiciones no serían las óptimas. Pero, Moisés ha subyamado al pueblo para que todos traigan ofrenda, para construir esto, traer todo lo que podáis, oro que sacaron de Egipto, de que cuando salieron de Egipto, despojaron a los egipcios de su oro, de sus tesoros, lo llevaban con ellos. Pues esto, en vez de quedárselo, lo ofrecieron, pero a tal abundancia que hasta sobraba. De que el pueblo fue tan dadivoso, tan generoso, que hasta sobraba. Y de todos esos utensilios, el oro, las maneras preciosas, etc., sándalos, de todo eso que ofrecieron, construyeron luego el santuario. Pero claro, eso llevó, llevó un tiempo. ¿Puedo ya? ¿Puedo ya? ¿Sí? ¿Puedo ya? No, quería decirte que lo que estás diciendo es interesante porque fijaos que Dios además pone dones especiales en dos personas del pueblo para que las cosas, aunque fueran medios malos, lo hicieran perfecto. Puso unas capacidades especiales. Y mirad cómo se consigue hacer un tabernáculo perfecto. Lo curioso es cuando pasa el tiempo, cuando Salomón tiene que edificar el templo, resulta que no lo edifica con las personas adecuadas. Porque ahí cambia. Claro, ahí está la clave para que luego todo se llegara a torcer. Realmente, él no confía o no se le ocurre o no sé qué le pasa en que Dios puede poner talentos especiales en ciertas personas para hacer todo lo necesario y súper perfecto. Y fue entonces al rey de Tiro cuando le pasa a ese servidor suyo, arquitecto, que es el famoso, que luego es la cabeza de la masonería prácticamente. Irán, sí. Y a partir de allí todo se va torciendo porque precisamente él es el que pone la labor dentro del pueblo hebreo, del pueblo judío que tenía que estar con todo el templo, pone las semillas de la discordia, las semillas de hacer las cosas por dinero, las semillas de muchas cosas, que la masonería luego ensalza y el enahuay tira por tierra. Sí, sí, sí. Como la clave para que el pecado entrara a tope dentro del pueblo de Dios. Este fue uno de los errores de los muchos que cometió el rey Salomón. En vez de coger a un hombre instruido por el Señor sabio para hacer la labor del pueblo coge a un un idólatra a un pagano para que haga esa labor. Claro, él puso su mano. Y luego vemos cómo en ese lugar en vez de adorar al Dios del cielo se adoraba al Dios Sol y a dioses paganos y ya se empezaron a escupir imágenes de de falsos dioses dentro del mismo templo. De reptiles, etcétera, etcétera. Todo eso se quiera cómo se alteró. Todo a raíz de eso. Una vez más vamos a escuchar esas palabras de no os unáis en yuclas igual porque realmente sea por negocio o sea por incluso adorar cosas de Dios puede ser realmente grave. Puede llevarlo totalmente al otro extremo. O sea, no sé si solo pensamos en relaciones matrimoniales de pareja. No, no. Va en todas las facetas de nuestra vida. Exacto. Sí, sí. Y es la realidad. Y algunos lo hemos vivido por experiencia. A veces no obedecer estrictamente los mandatos divinos luego llevan una serie de problemas. Problemas de todo tipo. De trabajo, de económicos, de relaciones. No os unáis en yugo de ese lugar. Y es así. Como tú decías, Dios escogió a dos hombres especiales. Uno era Bezalel. ¿Cuándo era? Bezalel. Dice que era un hombre que el Señor llenó del Espíritu Santo para hacer esta labor. Era un artífice en toda obra de oro y y así manual. Y a la vez lo ayudó a Olviá. Otro también especialista en estas cosas. que era sabio también. Pero eran israelitas, eran del pueblo. Llenos del Espíritu Santo. Tenían que hacer una labor santa. Una labor que iba a ser bendecida por Dios. Vimos en la escuela sabática pasada, si no recuerdo mal, cuando Dios crea el Edén, al final que dice que todo era bueno en gran manera. Y el Señor lo santificó todo eso. cuando el santuario estuvo elegido al cabo del tiempo, cuando se levantó, el Señor también lo santificó, como santificó de él. Igual. Es decir, que era importantísimo. Por eso que tenía que hacer el santuario tenía que ser santo. Por eso el Señor les da de su espíritu para que hagan una labor santa, perfecta. Todo era perfecto. todo. Y todo hacía alusiones al origen. Porque el mismo candelabro que tenía, dice que tenía manzanas, granadas, los frutos que había en el Edén. Todo hacía alusión a aquello. Es el reflejo, es tremendo. El Señor hace que un llamado en Éxodo 40, 9 y 10 dice Tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que está en él. Todo. No una pieza así y dos. No, no. Todo ello lo ungirás y lo santificarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás también el altar del holocausto y todos sus utensilios y santificarás el altar y será un altar santísimo. Fijaros la importancia, la profecía dice que al medio de la semana de las 70 semanas el último es el ungimiento del Mesías. Sí. A la mitad de la semana. Es otra prueba de que el holocausto es por inversión. No, no, no. Porque el ungimiento de aquí es de todo en el santuario. En el santuario representa a Cristo. Sí, sí, sí. Y es también una prueba también. Exacto, es así. Y vemos como todos aquellos utensilios que son santificados ¿bien? Pero no sólo el santuario va a ser santificado sino que Dios hace un llamado a todo el pueblo no sólo a los levitas que eran la tribu que a sus espaldas estaba el oficial en ese lugar el montarlo el desmontarlo el trasladarlo sólo ellos podían hacerlo. Ninguna otra tribu podía tomar parte en eso en montar desmontar nadie sólo los levitas era la parte que ellos tenían. Recordemos que cuando llegaron a Canaán y se distribuyó la tierra todas las tribus tuvieron un trozo de tierra menos unos menos una tribu que fueron los levitas los levitas siempre iban a estar al cargo del santuario ahora ellos para mantenerse ¿qué necesitaban? Donación del pueblo por eso Dios escogió el sistema del diérmico y de las ofrendas para que de esta manera los levitas tuvieran también para su sostén ¿bien? Es interesante pero aparte de esto como decimos el Señor les dice a ellos sed vosotros santos como yo soy santo es decir que todo el pueblo debían también santificarse al igual que aquel santuario ¿por qué? ¿qué esperaba Dios de aquel pueblo? esperaba que fueran un reflejo una luz para todo el mundo conocido de entonces ¿cómo eran las demás naciones? ¿qué dioses tenían? ¿tenían al dios auténtico? empezamos a ver que si Babilonia ¿verdad? que si Egipto que si Roma cantidad de dioses y dioses y dioses y aves y reptiles y de todo todo tipo de dioses luego vienen los gregos ya que si dioses de los limpos y tal y cual que unos a otros tenían que matarse para poder mandar poder vainar Dios no quería eso y por eso él escoge a un pueblo gente que no era nada porque era gente vulgar es lo mismo que cuando Jesús escoge a los discípulos ¿quién escoge? ¿a los doctores de la ley? ¿a los escribas? ¿a los hariseos? no escoge a gente vulgar gente sencilla y de ellos hace una iglesia hace un pueblo que se esparce por todo el mundo pues al igual él tenía el deseo con ese pueblo que no eran nada eran pastores eran gente exacta agrícola gente así él los coge para que sean un ejemplo y anuncie al Dios verdadero a todas las demás naciones cosa que es donde ellos ahí fallaron pero imaginaros si Israel hubiese cumplido el cometido bueno posiblemente estaríamos en el cielo hace ya muchos siglos muchos siglos pero como Israel no cumplió el cometido sino que ¿qué pasó con ellos? en vez de ser santos se corrompieron con las costumbres de las naciones que estaban a su alrededor ¿eh? no ya en Canaán sino ya antes de entrar a Canaán antes de entrar a Canaán ya hacían pactos con pueblos paganos ya se corrompían con pueblos paganos solo tenéis que ver cuando Moisés subió al monte Senaí a recibir la ley de Dios ¿qué pasó con el pueblo? se hicieron un becerro de oro unas fiestas unas ojías ¿verdad? y habían visto las maravillas que Dios hizo en Egipto como sabió el marroco todo el poderío de Dios ¿eh? y en cambio rebeldes y así lo fueron gracias a Dios que siempre ha habido un pequeño grupo siempre ha habido un pequeño grupo que se ha persistido en esa fidelidad a Dios pero la gran mayoría no lo han hecho así y eso nos lleva a los días de hoy haciendo un paralelismo Israel el pueblo de Dios pero fallan solo hay unos pocos que siguen de esos pocos vino Abraham y de ese Abraham vino David y vino finalmente Jesús de esa descendencia ¿eh? hoy hoy Dios tiene un pueblo que es la iglesia adventista es el pueblo de Dios escogido por él pero todos están andando bien están cambiando igual que cambió Israel Salomón lo decía no hay nada nuevo debajo del sol lo que pasó se vuelve a repetir y los errores que cometió el pueblo resulta que hoy el pueblo para el último tiempo que tiene que dar la última lucha al mundo está cometiendo los mismos errores no tomamos en serio las doctrinas de la palabra de Dios cambiamos ciertas cosas no damos importancia al sábado o no la que se debería ¿eh? estamos pactando como hicieron ellos pactando con las demás naciones en ese sentido con gobernantes etcétera y todo esto está privando de que el pueblo reciba la bendición de Dios el espíritu de Dios los errores de antaño hoy se repiten y esto es lo que hay que decir que hay que cambiar esa situación adoramos mal al Señor adoramos con músicas idólatras en vez de adorar con músicas como los himnos estos tan bellos que tenemos etcétera y estas cosas es lo que está haciendo que el Señor busque un remanente busque un grupito busquen los cocos fijaros que la Biblia dice 144.000 de millones 144.000 es tremendo es un pequeño grupo en relación a lo que debería ser ¿quieres comentar algo? No nos damos cuenta a veces de cuando se escribió todo lo que hay en la Biblia fue precisamente especialmente para los que les alcancen los tiempos finales o sea para nosotros final de los tiempos exacto antes cayeron muchas veces en lo mismo la Biblia está lleno de este proceso tan desgraciadamente humano en que la historia se va repitiendo porque el ser humano siempre funciona igual aunque la sociedad pueda variar en algunas costumbres algunas cosas pero el ser humano es siempre igual sí sí y ahora nosotros que estamos en el momento culminante para que llegue pronto Cristo y parece ser que como si despreciáramos prácticamente lo que ponen las escrituras para aplicárnoslo totalmente a nosotros y luego nos valemos de excusas de que bueno es que ahora los tiempos han cambiado ahora no sé qué ahora no sé cuánto siempre tenemos excusas y no somos conscientes de que es que nos estamos jugando la vida eterna que esto se termina dentro de muy pocos años si no nos pasa algo antes a nosotros si la palmamos y bueno y que y que incluso caemos en errores de pensar bueno el Señor al final nos perdonará todos porque él ve la intención del corazón él sabe que somos pecadores que bueno que no no vencemos porque somos humanos el Señor el Señor al final los perdonará y no ese no es el camino porque él dice ser perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto esto no quiere decir andar de cualquier manera y bueno haga lo que haga el Señor al final no no eso quiere decir que yo cada día poquito a poquito pasito a pasito tengo que ir perfeccionando mi carácter mi comportamiento mi relación con los demás que vean realmente que he estado con Jesús que he conocido que soy su seguidor esto es lo que hay que hacer y no es que hay muchos que no saben ni que soy atentista ni que soy creyente ni que creo en Dios porque como el mundo no cree pues es pregonzoso decir que creo en Dios y esto está pasando a muchos miembros de la iglesia el temor Daniel ayer estábamos viendo con Marisa y Tony y Daniel 12 un momento no lo tienes y y suelo de ver que Daniel 12 está sellado para el tiempo del fin ya tendría que darnos pues el aliciente suficiente como para aguantar y esperar a ver la venida de Cristo porque eso está a punto de ser revelado en su totalidad está para nosotros pero que demanda antes de mostrarlo demanda que pone purificación claro solo los al igual que ellos exacto al igual que ellos tenían que purificar no solo los santuarios sino todos los pueblos pero es curioso porque dice que solo los que sean puros lo comprenderán el libro sí, sí, sí sí solo ellos por lo tanto solo el hecho de pensar que podemos quedarnos fuera de entender el libro de Daniel el 12 igual dice entonces vendrá Miguel cuando dice que pueden añadir incluso los mismos escogidos lo que va a pasar pues eso nos tiene que motivar solo eso ya no tiene que motivar pero para estar constantemente constantemente orando y preparándonos y viviendo acorde sí, sí, sí no solo el sábado a la mañana ya está viviendo acorde día a día el lunes el martes y así todos los días seguimos adelante la lección nos habla acerca bueno, lo más que tal antes los objetos del santuario como fueron construidos todos de esa forma santificada por esos dos personajes que antes hemos hablado son nombres difíciles porque uno se llama Bezalel y el otro se llama Aulniap son nombres que para nosotros son distintos bueno, seguro que hay algún chaval que se llama así hoy en día porque como se ponen esos nombres a veces abstractos de paros seguro hay alguno que se llama así pero ya hemos dicho que estos dos personajes fueron llenos del Espíritu Santo para hacer una labor santa para el Señor y por eso todo fue santo y luego fue bendecido por él esto es es importantísimo luego la lección él se traslada desde ese tabernáculo en el desierto se traslada a los días de Salomón cuando él construye el templo ¿os fijáis en la oración que hace Salomón cuando ha construido el templo? ¿para qué lo construye? ¿para qué iba a ser ese templo? ¿habéis leído ese pasaje? en 1 de Reyes 8 se encuentra en el 31 de la Belanque él dice que ese lugar tiene que ser casa de oración para el pueblo pero no sólo para el pueblo sino dice para todos los pueblos de la tierra todos menciona él dice cuando tengamos que pelear nuestras batallas dice cuando el pueblo ore a ti para pedir tu auxilio la victoria en este lugar tú oirás desde allá desde tu morada Salomón sabía que eso no era exactamente la morada de Dios ¿por qué? ¿qué dice? dice que ni los cielos te pueden contener como caramba te va a contener una casita que hemos edificado por muy bonita que sea es imposible los cielos no pueden contener a Dios mucho menos eso pero era un lugar simbólico donde Dios estaría y por eso dice que cuando vengan aquí a orar cuando no caiga lluvia y venga aquí el pueblo a orar para que tú le des esa lluvia escúchalos desde el lugar de tu morada y en las dificultades que tengan en las dificultades que ellos tengan que vengan aquí a orar escúchalos es para eso que Salomón levantó levantó esa casa pero incluso como decíamos no solo para ellos sino que tenía que ser para todos los pueblos de la tierra es decir todos tenían que llegar al conocimiento de ese Dios pero fíjate de esa doctrina que habla de los extranjeros que vienen que han oído de su nombre y del brazo extendido de cómo les sacó de Egipto o sea que son gente que ya han oído de Dios y que quieren adorarlo no es todo el mundo sí o sí los que los que quieren aceptarlo para ahí lo dice los que han oído su nombre y bueno y conocen del brazo extendido porque esa es la invitación que quiere ser el tercer templo en el tiempo del fin exacto casa para todos los pueblos casa de la relación para todos sí es lo que se busca exacto es lo que se está buscando pero con esa mala aplicación porque claro eso forma parte de digamos el resultado de lo que ahora se está buscando que es el ecumenismo la unión de todos los pueblos de la tierra claro dicen cuando esto se logre pues comenzará ese milenio de paz pero ese milenio está mal entendido no es la palabra mundial sí forma parte forma parte de todo ello hoy se está buscando el levantar el tercer templo en Jerusalén para que venga el Mesías que los espera que no es el auténtico es otro es el engañador pero a la vez dicen que eso servirá para la unión de todos los pueblos y religiones de la tierra es decir un ecumenismo que todo el mundo esté unido en un solo sentir en un solo pensamiento claro aparentemente eso parece bueno pero hombre pues yo también me quiero unir ¿no? hombre esto parece bueno pero ¿quién es el líder de todo eso? ¿quién es el que mueve todo eso? ¿por qué? eso es lo que el Señor dice en su palabra sí que habrá un tercer templo pero lo habrá después del milenio cuando venga la nueva Jerusalén el Señor que será el templo de ella estará allá ese será el tercer templo pero no el que quiere levantar a los hombres ese no es este las órdenes para hacer eso las está dando el diablo y él está haciendo todo ese plan en ese nuevo orden mundial una pincelada por aquí un toque por allá en cada nación para unir a todos los pueblos y levantar finalmente ese tercer templo que el Señor permitirá que se levante permitirá que se levante para que el diablo aparezca haciéndose pasar por Jesús como Mesías sin serlo y engañar a muchos incluso la escritura dice a los mismos escogidos por eso lo que antes decíamos no podemos decir bueno yo aunque no estudie aunque no haga nada es igual el Señor me entenderá el Señor me perdona no porque si yo no me preparo cederé cederé y caeré ante ese falso Mesías y mi vida eterna estará en peligro es decir que la perderé porque no seguiré los pasos adecuados no me habré preparado Jesús dice os lo he dicho antes para que cuando suceda creáis pero claro si no indagamos dice escudriñar escudriñar es ahondar hasta hasta ahí al fondo buscar cada pasaje cada palabra buscar saber el significado para que te prepares y no seas engañado porque si somos engañados al parecer inconscientemente cosa que no es no vamos a heredar la vida eterna por lo tanto hoy es momento de prepararse y más sabiendo que Cristo está tan cerca que todo lo denota es que solo tienes que echar un vistazo a como va el mundo y todo denota además gracias a las conferencias estamos viendo que en la realidad que vivimos todos los pasos que se están haciendo y Cristo viene ya pues por lo tanto si no nos preparamos ahora conciertudamente para intentar ser santos perfectos como lo era Dios no podremos vencer y esos engaños nos harán sucumbir y eso sí precisamente ahora que hablaba sobre el tercer tiempo de Jerusalén hay algo que convendría decir claramente sabéis hay alguien especialmente que está dando unas fantásticas conferencias que es Walter Bay que dice cosas realmente ciertas lo que pasa es que por ejemplo él está dando una interpretación distinta diciendo que el tercer templo de Jerusalén no se va adelante entonces cuando las personas oyen esto lo están tomando como misa pues bien a veces como cualquier persona que estudie las profecías hay cosas en las que nos podemos equivocar claro entonces tengamos eso presente y recordemos sobre todo una vez más si el templo no va a existir entonces por qué Benawai pone entre una de las plagas a los cantores del templo que aullaran por tanto tengamos una lógica de pensamiento y vayamos a las evidencias si además vemos que para que se cumpla este nuevo orden mundial es necesario que eso ocurra y es el propósito de los jesuitas y de todas las religiones que están siendo asociadas a todo esto es el único modo en que Satanás puede entrampar de un solo mazazo a todo el mundo incluso a los actuales atentistas que ante esa perspectiva van a quedar alucinados y entonces hemos de conocer los detalles hemos de buscar las cosas antes Ángelo hablaba sobre Daniel 12 y Daniel 12 ya sabemos que también podemos aplicarlo a cumplimientos proféticos anteriores porque es la misma cantidad a veces que nos da por fechas etcétera y por años pero a su vez como hay alguna cita de Nena White también hace referencia sobre Daniel 12 en que hay algo más aún al respecto ella dice que hay que estudiar el capítulo sobre todo entonces por algo es si ya fuera solo una cuestión de pasado ya no tendría más sentido podríamos tenerlo con un estudio de un breve conocimiento y ya está o un breve o no pero bueno no haría falta esa incidencia en cambio por algo debe ser entonces siempre busquemos la palabra de Dios por nuestros propios medios con la ayuda del Espíritu Santo evidentemente pero no nos fiemos siempre al 100% de lo que diga alguien porque lo dice ese alguien ni lo diga yo ni lo digas tú ni lo diga quien sea queremos de motivarnos a buscar por nosotros mismos en Daniel 12 habla del cese de un continuo sacrificio que sí que como dice el enaguay resulta que estamos hablando de una postura donde se da ese continuo sacrificio bueno es que sacrificio recordemos que esa palabra está incluida el lenguaje es totalmente de ejemplo de santuario de tabernáculo eso es evidente entonces por eso cuando sabiendo que esto se va a levantar enseguida ya pillas el concepto de por donde va ese capítulo sino lo cual si no lo crees vas a salir perdiendo y empezarás a decir que si es esa ley dominical que sale en tal fecha que nos va a abandonar no sé cuántos días y esas cosas que se van fuera de lugar pues eso es importante pues saber ciertas cosas que hoy el Señor está revelando la verdad no está toda nada no está toda toda la verdad la verdad está toda en la Biblia sí pero no está toda conocida por eso dice Jesús buscar escondiñar ahondar porque hay cosas que sacar como todo esto que estamos sacando ahora eso de los días el tercer día viviréis con viviremos con él etcétera hay unas ciertas cosas que bueno que tal vez nunca se ha pensado en ello o se han dado interpretaciones equivocadas y que hoy vemos como van hacia otro derrotero y hay verdades así que que poco a poco el Señor va dando sobre todo en el libro de Daniel en habla que la verdad iría en aumento el conocimiento iría más en aumento para aquellos que lo quieren para aquellos que quieren ser sabios ahora no todos comprenden todas las verdades que hoy se están dando por ejemplo Víctor tiene ese problema no de que no comprenda sino de que por entender esas verdades ¿qué le ha pasado? los gozaron de la iglesia ¿por qué? porque ellos no entendían esas verdades como no las entendían y él sí pues les chocaba pues tú no estás bien tú no vas bien fuera esto ha ocurrido hay muchos hermanos como Walter Bay que hablan magníficamente bien pero hay cosas que no aceptan y una de ellas es eso del tercer templo y creo que el hecho de necesita conocer esta verdad él tiene que enlazar unos vínculos que no que no ha comprendido aún yo espero que con la ayuda del Señor él lo logre y el hecho de quizás no ahondar en Elena White de empezar a intentar como dejarla de lado y todas estas cosas cuando si realmente es un profeta para el último tiempo tenemos que tener sus textos y sus escritos muy recientes y leerlos a menudo porque a ver tampoco no sé si habrá falta leerse todos los libros de Elena White sería perfecto no sé si tendremos tiempo a lo menos que haya herida para leer todos los libros pero sí que en el momento que empiezas a leer un libro de Elena White ves que hay menciones a otros libros y es interesante porque a lo mejor te has leído tres libros pero hay cosas que ya conoces y lees otro libro y la vuelve a repetir o sea que no nos dé como pereza leer un libro en Hawái porque dices o lo leo todo o no leo ninguno porque leyendo uno ya toca muchos temas hay veces que encuentras cosas en el libro como lección del niño sobre el tiempo del fin ostras pero ¿qué hace esto en este libro? lo que está claro es que el pueblo mismo de Dios sabemos como hubo una apostasía alfa y al final del tiempo viene una apostasía omega en la cual estamos inmersos y uno de los requisitos de esta apostasía es que se tendrá en menos a los distintos de Elena White se los rechazará yo he visto vídeos por internet donde pastores adventistas cogían los libros rojos de Elena White y los tiraban a la papelera no los quemaban gracias a Dios como ha hecho algún otro pero los cogían y los tiraban a la papelera en el púlpito delante de toda la congregación estos libros ya no sirven como la papelera un pastor adventista cuando los mismos textos de la escritura dice que el pueblo sin profecía será disipado que el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía cuando Elena White se demuestra claramente que es una profeta levantada por el Señor para los últimos tiempos ¿cómo se puede rechazar esto? bueno ella habla de cosas que a veces nos dan aquí y hasta esto me molesta yo como soy tan bueno y todo lo hago bien a mí esto no me molesta entonces esto es lo que pasa los echamos ahí esto entre otras cosas ¿no? pero eso eso ya pasó eso ya pasó en la antigüedad que cuando a los líderes o a la gente aburguizada le da un mandamiento una ordenanza a un profeta de Dios que ellos consideran un don nadie eso les molesta bueno y se sigue molestando esto le pasó porque está comprobado que lo que nosotros hablamos que lo que nosotros intentamos hacer día a día ellos hacen la obra del demonio que es intentar y continuar fastidiando lo que nosotros tenemos que llevar a cabo y a ellos lo que realmente les fastidia es eso que nosotros abrimos esta cosa pero nosotros tenemos que ver lo normal y seguir haciéndolo por eso estamos aquí esta experiencia la vivieron los profetas de la biblia solo tenemos que hablar de jeremías por ejemplo entre otros como padecieron por el mismo pueblo por decir las cosas correctas y como el pueblo no quería cambiar aunque todo está bien pasaron al pozo venga si te mueres ahí a te callas y no nos das más la biblia al mismo Jesús que pasó lo aceptaron a los suyos vino a los suyos lo rechazaron encima él dice yo soy el Cristo yo soy el Hijo de Dios pero la sema la sema hay que matarlo hay que precificarlo lo tenían delante lo estaban viendo todos los portentos que él estaba haciendo las palabras que estaba hablando no quisieron no quisieron entender ahora me estaban leyendo de mil doce y dice que al fin al fin de los tiempos que los impíos procederán de forma impía o sea que no podemos esperar nada más y que los y que los que siguen a su pueblo que entenderán y lo triste de la condición es que muchos creyentes que en teoría deberían ser santos serán impíos serán impíos serán impíos esto es lo triste de la condición que dentro de dentro del mismo pueblo habrá oposición a aquellos que quieren hacer y prepararse para hacerlo como bueno y gente fuera de la iglesia probablemente serán aptos para ir al cielo también si si serán juzgados y muchos habrán habrán vivido de forma agradable a Dios sin haber conocido la palabra exacto exacto aquí se habla de un hombre en la escritura uno de los escritores de los salmos Asaf se llamaba que dice que él ve como los malvados prosperan como los impíos florecen y en cambio los justos pasan penalidades yo claro piensa en todo eso dice hasta que entré en el tabernáculo del señor y vi el fin de ellos entonces él se da cuenta de que todo lo que están haciendo los hombres malvados que hoy prosperan tendrá un fin y que al final su fin será la destrucción mientras que los los fieles que hoy pasan penalidades al final tendrán recompensa dice nadie perderá aquí poco sino que allá tendrá cien veces más el que aquí pierda esposa o materialismo etcétera dice allá tendrá cien veces más es decir aquí pasamos penalidades pero allá se acabarán y los y los que ahora son infieles que parece que prosperan y que todo les va tan bien al final su camino será la muerte es así por eso hay que echar un vistazo al santuario porque ahí está todo el plan de salvación para el hombre de hoy sea de la nación que sea y del color de piel que sea ahí está el plan ¿os acordáis de aquel sermón que os pasé aquel pastor americano que se titulaba el plano la película final de Dios aquí en la tierra exacto esto es un plano que el Señor nos ha dado para que lo sigamos lo sigamos y vayamos hasta allá hasta él este es el plano y bueno gracias a Dios que se ha sacado esta lección de Escuela Sabática con la cual poquito a poquito vamos desgranando un poco un poquito más el significado de todo esto si los católicos estudiaran el libro de Hebreos y estudiaran el santuario se darían cuenta de que tienen un grave problema y es que ¿dónde encajarían aquí a los santos y a la Virgen como intercesores? porque realmente no aparece ni en el tabernáculo ni en el primer templo ni en el segundo templo nada absolutamente nada que pueda ser equiparado como ámbrias que están allí oficiando o haciendo algo con nosotros están sustituyendo el papel mediador de Cristo el igual que el pontífice máximo el papa se llame tal se llame cual es que este es bueno este hace unas cosas tan buenas este está haciendo exactamente lo mismo exacto de pontífice máximo por tanto está quitando el papel de Cristo o sea que no seamos absolutos sí porque se pone el lugar de Dios en la tierra está haciendo algo si no hubiese dejado de ser papa y hubiese dicho esto es mentira me largo y no lo hace porque es porque trabaja para un propósito ¿sabéis? no paro de recibir últimamente escritos de personas ultracatólicas y cuidado y otros que son gente que busca luz siempre están buscando luz que a veces piensan bueno no sé igual si ponen los dedos en el enchufe la encuentran ¿no? porque buscan la luz donde no está para nada y la auténtica la rechazan entonces llega un momento en que dices ¿cómo puede ser que personas que son teóricamente tan opuestas y en cambio se hayan centrado los dos en el papa como si fuera oh el no va más y que entonces si tú dices algo de lo que está haciendo tú eres un fanático eres un loco y cuidado es una derracción mirad hasta qué punto quedan cegados por una apariencia todo porque no estudian el proceso del papado desde sus inicios y la profecía como tal ya no digo solo de los jesuitas que solo estudian los jesuitas y ya es para para y vámonos sino por todo el proceso papado mirad la excusa que pone el catolicismo es la Virgen María es el arte de la alianza entonces dices a ver ¿dónde me pone esto en la Biblia? sí, exacto porque claro por el mismo motivo puedo decir que el arte de la alianza es yo que sé que otra cosa o que los panes son a saber qué puestos a inventar es muy fácil ¿cómo demuestras esto? bíblicamente no se puede no se puede demostrar por tanto que estudien a fondo esto que siguen vigencia porque recordemos que estudiar el santuario no nos sirve de nada si no nos estamos si no tenemos presente que el santuario sigue en función en el cielo sigue no está en la tierra pero está en el cielo y Jesús sigue haciendo todas esas funciones por tanto es que es absurdo querer creer en otras cosas porque nos lo han dicho no, no ir a la fuente ¿qué pone la fuente? pues la fuente es muy clara entonces no sé cuesta entender que hay personas que no quieran razonar más y luego digan a los demás que son fanáticos porque se basan en el texto bíblico además bueno porque eso son tradiciones de los hombres como tenían los fariseos ahora también los tienen otros como la iglesia católica y otros incluso los mismos adventistas a veces también hacen tradiciones bueno, yo estoy con Víctor y quiero compartir también una visión que tengo yo que es que en ciertas iglesias la católica una está claro normalmente la manera a la que se ha enseñado al seguidor ha sido de forma verbal que normalmente tú si vas a una misa católica para nada se abre en la Biblia y para nada se lee lo que realmente dice la Biblia ¿qué ha pasado? que ese colectivo se ha acomodado y se ha acostumbrado a creer todo lo que le dice el pura ¿no? así de claro porque si te das cuenta la mayoría de los católicos en la actualidad ninguno se ha leído la Biblia ¿no? seguramente que muchos adventistas lo han intentado y se lo han leído de arriba abajo pero llevarla a comprender cuesta muchísimo o sea es que todavía muchas cosas no se comprenden que menos que un católico que no la advierta en su vida porque lo más seguro es que sea así que comprenda lo que dice dentro de ella ¿no? por eso que es un colectivo que se ha acostumbrado a creer lo que el máximo pontífice en este caso o el pura de la iglesia les dice y se lo creen y ya está y se lo creen y estamos viendo casos de pederastia casos de corrupción económica y continúan creyéndose lo que el pura dice o sea las personas actuamos como borregos de alguna manera o sea hemos visto que el mismo que está violando a nuestros hijos nos está diciendo que matemos a nuestro vecino y continuamos haciéndole caso ¿sabes? y no abrimos la Biblia por donde la tenemos que abrir y empezar a confiar en quien tenemos que confiar no en quien no tenemos que confiar de alguna manera no sé si es miedo o tozudez o acomodamiento no sé qué tipo de enfermedad se podría llamar o de estado psicológico para que estas personas ¿no? que se dan cuenta de toda la corrupción que hay dentro de las iglesias y que de la única manera que pueden conocer algo de verdad es leyendo la magia y todavía no tienen el arranque ese de decir pues lo vamos a hacer ¿no? sí pero si no hay tan lejos dentro del pueblo de Dios por así decir pasa lo mismo hacemos caso de lo que se nos dice desde los cúlpitos porque bueno esa persona pues es pastor o tiene títulos de teología y hacemos caso a eso y no cotejamos si eso está de acuerdo con la Biblia y por lo menos aquí en Jerónimo hemos visto muchos casos así ¿eh? distorsionar verdades descaradamente y nadie se da cuenta hablas ¿has visto lo que ha comentado el pastor? no 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 y hablas con el pastor y esto que has dicho no bueno es que tú claro es que tú no has salido nunca de aquí y no conoces nada no no yo conozco mi Biblia y yo sé lo que dice yo sé esta verdad como va y tú no la has dado adecuadas de enterrar tú has puesto aquí filosofía humana has añadido cosas y así te encuentras pero la gente desde abajo se lo ha dicho falta personalidad para decir bueno vamos a por mí mismo no dice el Señor que pide con oración el Espíritu Santo para que te ayude a entender la palabra de Dios hazlo y no te dejes llevar por los demás nadie te va a salvar tú tienes que hacer el esfuerzo por ti mismo nadie te va a salvar el hecho de comparar a la Virgen María con el Arca de la Alianza a ver es que con lo que hemos estudiado en las conferencias del Gran Ináño últimamente es es una usurpación total del del Lugar Santísimo pero es que además llevado a la Grándula Peñal sería tener a la Virgen María en la Grándula Peñal en vez de tener a Dios la usurpación del Lugar Santísimo físico en el Templo y en nuestra mente y en nuestro cuerpo por lo tanto sometidos a hipnosis exacto o sea Satanás dentro de nosotros si decimos que la Virgen María es es el Arca de la Alianza y una vez más aquí se demuestra como Satanás quería usurpar estar en el Trono de Dios porque estamos hablando del Lugar Santísimo a nosotros ahora como decía Anja lo podemos aplicar en nuestras mentes pero si lo aplicamos literalmente al cielo lo que está haciendo es a través de esa extraña doctrina pues ponerse en el cielo junto al Trono de Dios que es donde está el Arca de la Alianza donde se manifiesta Dios o sea es que es verdaderamente asombroso que se creen tan anchos o sea es solo cuestión de estudiar un poco nada más que eso es el trabajo que está haciendo de una forma tan sutil que hasta incluso los mismos escogidos a veces ceden inconscientemente a veces caen y caen y ceden os hablaba antes de este gráfico no lo veréis desde ahí si lo ven en este lugar este gráfico que aquí menciona el santuario en general desde el atrio hasta el Lugar Santo Lugar Santísimo en primer lugar en esa línea de arriba vemos los utensilios que hay en cada lugar el altar la fuente del lavado lavacro luego los panes el candelabro y el el incienso la mesa con el incienso en el Lugar Santo y luego en el Santísimo pues tenemos el Arca de la Alianza luego si vemos la segunda línea aquí nos muestra qué significa cada cosa qué significa y sobre todo lo que significó los mil años después por ejemplo el altar sería la cruz el sacrificio de Jesús allí en el altar se ofrecía el animal el macho cabrío el cordero etcétera que simbolizaba Jesús la realidad fue que después Jesús fue el el que dio su vida realmente por por nosotros lo mismo lo mismo fue así luego tenemos la fuente la fuente que simboliza la resurrección que él hizo dice destruye este tiempo y en tres días lo levantaré ellos no lo entendieron ¿os acordáis? la escritora lo menciona que no lo entendieron él decía que en tres días destruiría el templo en tres días lo levantaría ha blasfemado y tal y cual la resurrección después tenemos tres objetos en el lugar santo los panes podría simbolizar al padre el pan de vida perdón un momento cuando dices la resurrección también nos lleva al bautismo de Cristo luego lo veremos pero es el agua sí sí exacto en los tres elementos que hay en el lugar santo están los panes que es el pan de vida que representaría al padre tenemos el candelabro de siete brazos que representa al espíritu santo la luz del mundo que es él y luego el incienso que es la intercesión del hijo por nosotros las oraciones que nosotros elevamos como el hijo intercede por nosotros y al final lógicamente está el arca hay aquí unas palabras que desde aquí no veo bien exacto que es realmente la santa ley de Dios la santa ley de Dios santa ley de Dios como Jesús la observó hasta el final no pasará una jota ni una tilde y que reflejaba su carácter carácter del trono de Dios que es eso que representa el trono de Dios en la tercera línea podéis ver la parte espiritual que se puede sacar de todo esto por ejemplo el altar debo 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 aceptar el sacrificio de Jesús por mí como pecador para restituirme morir al yo exacto y morir al yo la fuente sería lo que hicisteis vosotros la semana pasada el bautismo el pacto la limpieza del pecado en nosotros arrepentirnos de nuestra condición antigua y renacer a una nueva criatura a una nueva condición se ve se ve fatal la mesa los panes sería la palabra de Dios la Biblia que es lo que tenemos que estudiar si queremos encontrar la salvación que es el alimento espiritual exacto pan de vida el candelabro que es la luz sería la testificación que luego el cristiano tiene que dar al mundo y luego el incienso sería la oración constante que de nosotros tiene que salir diariamente no orar una vez al día no orar solo por los alimentos sino orar por todo Jesús lo hacía así hasta noches enteras oraba la oración es la fuerza del creyente la fuerza del cristiano está en eso en la oración y también es una manera de abrir paso a que el Espíritu Santo entre a otras personas también porque tú tú lo conduces ¿no? a través de tu oración tú haces que el Espíritu Santo pueda llevar a otras personas bueno Dios te permite la opción a que tú a través de tu oración Él te utiliza como instrumento más correcto ¿no? y es así por eso hay que llevar a ti exacto para que el Espíritu Santo toque a otras personas y de alguna manera coja su cuerpo como templo también del Espíritu Santo ¿no? porque otras personas pueden ser candidatas también claro y tú puedes ser el instrumento que les lleve ese Espíritu Santo esa persona elegirá entre si lo acepta ¿no? porque Cristo cuando dice yo iré a tu casa picaré la puerta y si me abren será que contigo ¿no? pero ahora ese proceso que va a hacer el Espíritu Santo dentro de nosotros si nosotros a través de la oración de otras personas nos toca el Espíritu y nosotros lo abrimos lo respiramos y lo contagiamos a través de la testificación a otras personas y a la oración pues entonces somos pueblo de Dios digamos así ¿no? estamos en en el pueblo ¿no? exacto y es así y luego en el en el lugar santo en este último apartado pues vemos la justicia eso es el lugar santísimo el lugar santísimo la justicia de Cristo que él nos imparte sobre todo cuando hacemos ese pacto con él él nos imparte esta justicia nos hace santos ¿eh? hay algo que cambia claro es que cambias y uno mismo lo siente siente que tiene ese empuje esa energía ese primer amor que llama ¿eh? de querer agradar a Dios de hacer su voluntad y testificar a otros acerca de él ¿eh? y vivir esa justicia de Jesús ¿eh? y lógicamente la presencia de Dios ¿dónde estará luego? ángel diría aquí arriba ¿no? bueno en el cerebro en el hipotálamo ¿no? en la mente que es realmente lo que gobierna todo nuestro ¿eh? aquí está y es así por eso estas son lecciones que se pueden sacar se pueden sacar de de todo este de todo este santuario ¿eh? esto es una es un pequeño ejemplo de lo que se puede sacar hay mucha cantidad de cosas y lo iremos viendo a través de toda la escuela que iremos teniendo en este trimestre hay aquí una nota que me gustaría terminar con ella ya concluiremos la lección para pasar luego a recordar el bautismo vamos a verlo en vídeo aquello que estuvimos efectuando en directo pero que no hemos visto aún como como sucedió ¿no? lo veremos luego en vídeo pero antes de ello vamos a leer esta última nota que se encuentra en el viernes dice para la construcción del santuario fue necesario hacer grandes costosos preparativos hacía falta gran cantidad de los materiales más preciosos y caros no obstante el señor solamente aceptó ofrendas voluntarias no obligó a nadie él aceptó di al pueblo que traigan voluntariamente y el pueblo dio más incluso de lo que se le pidió di a los hijos de Israel que tome para mi ofrenda de todo varón que la vida dé su voluntad de corazón y tomaréis la ofrenda éxodo 25 2 tal fue la orden divina que Moisés repitió a la congregación la devoción a Dios y un espíritu de sacrificio fueron los primeros requisitos para construir la morada del altísimo esto está en patriarcas y profetas es decir que el pueblo diríamos que en ese momento estaba en la onda estaba haciendo la voluntad de Dios estaba acorde con la voluntad de Dios estaban siendo santificados ¿eh? lástima que eso no duró siempre lástima que eso luego se pervertió ¿eh? pero quiera el Señor que nosotros seamos ese pueblo fiel que demos hasta que nos duela todo al Señor lo demos todo para Él ¿eh? lo pongamos en los planes de nuestra vida ¿eh? para que Él nos dirija y a partir de aquí podamos ir avanzando ir creciendo y lograr esa preparación para poder recibirle cara a cara cuando venga por segunda vez de aquí ya no mucho tiempo ¿eh? que el Señor nos ayude no sé si queréis añadir algo más ¿tenéis alguna? sí me gustaría comentar algo la traducción del martes que recuerda los objetos del santuario el significado especial que tiene cada uno de los objetos que has comentado ahora y bueno hay uno concretamente el de los panes que hace una referencia como si fuera una comida una cena bueno una sí una comida de pacto que la primera comida de pacto que nos viene a la cabeza con doce comensales porque hay doce panes por las doce tribus esa es la comida de la pascua de antes de la muerte sí bueno como a la última cena y cuando ha comentado él también de que Dios nos ayude bueno que Jesús quiere cenar con nosotros también es bueno parece que puede ser una estoy a la puerta y llamo sí una connotación sí sí luego aquí es que todo esto son reflejos de lo que se encuentra ahí en el santuario de hecho todo llega todo lleva a Cristo al final ahí está el mismo santuario en general cada objeto cada ritual por eso dice yo soy el pan de vida yo soy la luz del mundo todo lo sacan allá del santuario y luego lo que nos enseña en la lección también es nos habla de tres procesos que quizás leemos a veces y no nos damos cuenta de la implicación que tienen que es la redención la expiación y la propiciación la propiciación en el altar por el sacrificio de expiación y luego está la redención y a lo mejor nos podemos liar a veces yo por ejemplo hay veces que me ponía a leer y no sé qué estaba realmente interpretando entonces me he permitido simplemente hacer una pequeña anotación de lo que es cada uno porque creo que si lo leemos cuando lo leamos nosotros en las Biblias y vemos el pequeño matiz que quiere decir redención el pequeño matiz que implica expiación pues quizás le demos más sentido a lo que estamos viendo porque por ejemplo redención si lo miras en la concordancia un resumen rápido sería por ejemplo rescate ¿vale? la redención como comprar la libertad eso se hacía también con los esclavos creo que en el libro de que sale un caso en el que muere el hermano y la mujer se queda con el primogénito la ley esta judía de que la mujer tenía que luego casarse con un hermano que había muerto etcétera eso le llaman también este nombre y liberar y liberar un esclavo también se llama era redención o sea que él paga un rescate por nosotros ¿y cómo paga? paga con la sangre la propiciación propiciación es hacer propicio ¿vale? o sea que te hace propicio para el tío ¿eh? o sea él se sacrifica ¿vale? o sea es un sacrificio y expiación que hace que provoca una propiciación ¿vale? por eso la tapa del arco es el propiciatorio o sea es como una reconciliación o sea rescate luego tenemos reconciliación y luego la expiación que la tenemos en el altar con los sacrificios sería limpiar ¿vale? como rescate reconciliación limpieza ¿eh? purificar condonar aplacar o sea que también tenemos como que aplaca la ira porque de Dios porque Dios pide muerte porque al paro del pecado es la muerte no pide sangre por la muerte y es sangre por sangre Dios pone su sangre y me dio la nuestra o sea que redención propiciación expiación yo creo que son palabras que debemos tener claras porque los matices que dan son son importantes y en cada uno de los de los sacrificios y en los utensilios del templo pues las vemos constantemente si todo tiene su significado acorde y luego para acabar suelo hacer nota del jueves dice Dios cuando cita salmos 27 5 cuando habla de de asar lo recuerda dice Dios sobre una roca me pondrá en alto sobre una roca me pondrá en alto ¿recordáis el Jacob estirado en el símil del templo y una roca que levantaba el lugar santísimo bueno ahora he hecho aquí una gráfica está bien ¿recordáis como estaba estirado el Jacob y como identificábamos los diferentes puntos del templo y era encima de una roca donde estaba el lugar santísimo o sea ¿dónde nos quiere llevar Dios? al lugar santísimo ¿dónde cayó la sangre de Jesús? en el arca ¿no? en el lugar santísimo o sea que es para entrar ahí y cuando dice esta salvo 25 sobre una roca me pondrá en alto es sobre esa roca sobre donde se quiere aposentar Satanás para simular lo mismo y usurpar todo lo de allí pero en el plano terrenal eso sabe pero el plano humano quiere dominar nuestras mentes y el plano físico quiere dominar la tierra desde Jerusalén la tierra que desde un principio dio Dios a su pueblo como tierra para ahí y por eso quiere levantar ese tercer templo para llevar adelante los planes del diablo y reinar sobre todo el mundo es así bien que el señor nos ayude pues y os animo a estudiar la siguiente lección que vamos a tener la próxima semana vamos ahora a finalizar este apartado lo haremos cantando el himno 375 7 puros y santos si posa una estrofa por acá en par 34 que hace 75 el himno estrofa y el foro dios no? y santos miro con si no y no 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 si 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 Y nos quedamos en vida. tu pueblo en aquel tiempo, pero no solo entonces, sino hoy también, tú demandas morar en medio de cada uno de nosotros, en nuestros mismos cuerpos. Señor, ayúdanos pues para que seamos ese templo que tú deseas, que Cristo more en nosotros, que a la vez podamos vivir adecuadamente conforme a tu voluntad y también poder dar testimonio para que otros muchos puedan llegar al conocimiento de esta verdad. Señor, está con tu pueblo, con la iglesia dentista, para que anden en tu camino, andemos todos en tu camino y está también con el resto de las demás religiones que hay en el mundo, los demás pueblos, para que puedan ver esa luz y también puedan salir de esa Babilonia, puedan acercarse a ti y hacer el pacto contigo. Señor, que tu paz quede con nosotros y llévanos ahora en este segundo pacto que vamos a tener para que lo podamos entender todo bien. Un nombre a Jesús, te lo pedimos. Amén. Pues hacemos un pequeño descansó que es para prepararnos los nuestros buenos madres. Las has desconectado. Desconnectas esto? Conmigo, pero cuando mi madre no funcionaba, me has saciado, pero hoy en día estás.